El IBEX 35 ha subido un 0,32% en la primera jornada bursátil de 2021 hasta 8.099 puntos, pero ha llegado a superar los 8.200 enteros en los mejores momentos del día. La volatilidad ha aumentado de manera considerable después de que Escocia haya anunciado que va a imponer durante todo el mes de enero un confinamiento completo, lo que ha reducido las ganancias en las bolsas de manera considerable. Este anuncio ha afectado sobre todo a los valores del sector turístico y la aerolínea IAG y la hotelera Media Hotels han bajado más del 6% en el IBEX y han sido los valores más bajistas, seguidos de otros valores relacionados con el turismo, como AENA y el grupo Amadeus. Además, los inversores están pendientes del estado de Georgia en Estados Unidos, ya que celebra elecciones al Senado y una victoria demócrata sería mal recibida por los mercados. De hecho, Wall Street se ha girado a la baja después de que se haya publicado que los demócratas han aumentado sus opciones de triunfo en este estado.